Yo pensé que cuando llegamos, yo pensé que usted había dejado eso ahí y dije, oh chica, esa es la nueva puerta Por eso le digo yo, o sea, ¿se lo vinieron a regalar o qué? Tal vez no sabe usted, se lo vinieron a regalar Pero está bien envolvada Mira, esas telas de araña tienen No, pero usted, su familia no la visita o algo digo yo Bueno, muchachos, estamos aquí porque esto apareció en casa de Marisol Y pues ahora no tenemos explicación de por qué No le estaban robando a Marisol, no, eso no es suyo Lo que pasa es que Marisol lo había dejado cerrado, dice, pero ahorita que llegamos nosotros, esta cosa está aquí Bueno, pues quizá un familiar se le olvidó avisarle o dijo, bueno, le aviso al rato y la va a visitar No tiene usted familia que tal vez que haga eso pues que se vayan a quedar con usted o algo así, no Por eso le digo yo, por eso le digo yo, de repente se tomó el atrevimiento de no avisar nada Yo pensé que cuando llegué, cuando entramos, mejor dicho, yo pensé que hueviando le estaban, dije, oh ya llevaban la cama para afuera o la dejaron ahí Ajá Solo amarrado nomás Solo la cadena esto ahí Pero no tiene candado Ahorita no está el tiempo para dejarlo solo con cadena Dicen de que antes sí, bueno, lo podía dejar uno ahí sin problema Pero ahorita Ya no es de que se ande confiando Bueno, pues de todas maneras muchachas, este, ¿y qué va a hacer eso? Marisol lo va a sacar, lo va a tirar O llame a su familia, de repente alguien lo vino a dejar ahí, tal vez le van a regalar Llámele a quien sea que usted considere que tal vez pudo haber sido Pregunte, no viniste a dejar vos una, ¿cómo se llama? Tal vez la querían guardar, pero ya como están abiertos, dijo, bueno, luego metí y luego le... No creo, porque no me han llamado, ni siquiera me han escribido Igual le hubiera llamado antes de meter las cosas Pues sí, me hubieran avisado Es una falta de respeto, de tener tal cosa que tiene No, por eso lo digo, de repente alguien dijo La meto de todas maneras, mañana le aviso, o más tarde le aviso a la Marisol O cuando viene, se va a dar, o decir, tal vez Es realmente que sea alguien de su familia, porque si no fuera de su familia, no creo que se hayan atrevido a abrir la puerta Pues por eso, ajá Igual no Un familiar, yo digo que alguien, alguien que es familia va Pero está bien, un colvado, está bien que tiene... Sí, como tiene sed de la madre Ah, sí Como que si nunca lo han ocupado, saber dónde estaba metido Ah, como que si no lo han usado Eh, disculpe, disculpe Ah, mi huevo Y mire, ¿quién viene ahí? Bueno Luis, ¿y por qué traes eso para adentro? Familia, sí es Para la cara Y ahí sí, a esa polla, se apunta ahí, como que es su casa o su terreno Es para que chora venga ahí La polla anda ayudando ¿Cómo se llama ahí? Pero no la metas Si es que vos no vas a meter nada aquí, Luis Recuerda que aquí estoy yo, no los tatós Saquemos esto primero Ya está chingando, me llamo Lájalo para afuera No, no la cara, vos Un chackebucho lo está mudando, papá ¿No? ¿Para la camina? ¿Qué tal para cuáles? Viene como que si de él fuera aquí ¿Viste qué puto habla de él? Tampoco no es Aquí ando hablando porque la Marisol tiene derecho también aquí para la cara Pues sí, porque... El collo es igual El collo es igual El collo es igual El collo es igual Hagamos pollo eso No hay No hay No hay No se ve No hay Ah島 ¿Qué está pasando así? Me hambre, py La mamá viene a saber para estar arreglando la casa, ¿no? ¡Déjame, hombre! ¿Ves? Hace la mesa para allá. Vuelves a mi cama. Andate de aquí. ¿Vos no tenés la que venir a estar aquí? Yo te dije que la mitad cada uno era nosotros. Sí, pero no tenés el derecho de venirte a meter aquí nada más así por meterte. Hace la mesa para allá. Vamos a meter la mesa. Aquí sí que no podemos hacer mucho porque realmente el terreno es de él, pa. Deja sola. Deja así. ¡Dios le! ¿Estás sombrino? Este también es de menú. Pero parece que el terreno es de él también. La Marisol sí puede meter las manos. Nosotros no. ¿Yo qué le voy a decir a Guicho? No. Si es de él. Yo no puedo decir a aquel que no. Aunque realmente no me parece tampoco que sea algo bueno lo que está haciendo. Pero yo no puedo sacarlo en este caso. Yo eso también no puedo sacarlo. Sí, me acorrieron ya donde estaba viviendo y hoy sí me voy a quedar a dormir. Palma. Marisol, ayudándole. Está usted allá, pues. Agarrando. Marisol, es para el otro lado. Para que entre bien. Y si yo lo quiero, ¿qué? Dígale a él a mí, por favor. Pájalo ahí. Pájalo ahí. No puedo sacar nada de los terrenos míos de aquel. Vénganse para acá, bien. ¿Dán permiso Marisol? No quiero pelear con vos. Marisol, no quiero pelear con vos. Espérate. Palma. 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 Salí, Capri. ¿Para qué? Yo aquí como... ¿Aquí está Marisol? Entra así. No te encierran ni mi ropa en la base. Todavía quiere que le lave la ropa para allá. Todavía hay 5 días para sacar la casa en la Marisol También la Marisol le pagó Miren, ajá, eso que yo digo también ¿Por qué no da tiempo? Hay que traer esto Otra cosa que esta cámara la tienes que sacar ahí Porque ahí tengo la ropa en él Yo no estoy ocupando nada de lo tuyo Es que ese es el problema hombre Es que realmente aquel es terreno de él Y yo que voy a hacer No puedo tirarme venga con él Si se está metiendo a su terreno De bajo el palo Yo voy a quitar las láminas también No creas que ahí vas a dormir como que Como casados príncipes a ver qué Madre puta, yo si tengo ganas de sacarlo Pero es que muchas están en su terreno Ahí lo que se puede hacer Marisol es desarmar la casa ya Pues la voy a desarmar El que no crea él que ahí se va a quedar ahí a dormir Es lo único que podemos hacer pues Aquí quedas bien, eh Ahí queda bien tu puerta ¿Con pollo quedas bien? Los pollos quedan bien porque los dos están juntos Abrácesse los dos Yo le traje la cama aquí porque Yo le traje la cama aquí Será Como saben que los dos son de la misma calada ¿Puedes dejarlo? Los dos se atacan con él Porque en la noche tal vez se quiere pasar por la cama Tal vez Tal vez Yo creo que entre ustedes mismos se agarran Por eso es que andan ahí juntos como que son marido y mujer Es un huevo de coche Sí No tengo la escena No tengo la escena Ahí te voy a dejar la tele O el microondas Esa es la hora y el día en que los voy a sacar de ahí Pero recordá que es mayor que veras Tienen que estar con la zona Ni las semanas Ya que no son de lleno Las semanas llevan Faltan 5 días todavía Pues sí Usted puede correrlo Marisol Usted puede correrlo Usted puede correrlo Usted puede correrlo Usted puede correrle No Cerra la onda Mucha hambre Esa es la mierda Esa es la mierda No se está doblando No se está burgundando Jorge ¿Como es el pendejo de Pansol y Osleo? ¿Vos qué? Es Pansol El pacuero de modelo va que si va que cae mal que le vayan a hacer un escándalo entonces por que no venís a hacer escándalo cuando yo estoy aquí con ellos grabando ahora que te cuadren sentilo que uno siente que lo vayan a chingar a uno va que no cae bien yo también tengo mi amigo el propio su amigo le va a dar bien las cosas pues ahí dejalo no anda con vos anda conmigo como saben que me lo miro vino a traerla a la cama porque despues le va a venir a pedir posada de pollo ya tienen caja usted quiere dormir conmigo? gracias yo tengo mis camas por que estas metiendo el hocico ahí? tengo botas de colar si ninguno la llamó a usted de todas maneras estamos del lado de la marisol aquí si bueno chicos muchachas esta complicada la cosa por que la mitad es de la marisol esta mitad donde estamos nosotros es de la marisol pero esa mitad donde esta aquel es de el tienen que tirar un cerco asi para dividir porque estan a nombres distintos en su terreno vamos a andarte de aqui porque vos no terminas de pasar aqui lo que tienes que ir a pasar para tu lugar son aquellos estamos de ese lado no estamos de ese lado usted mire bien usted tiene un pie de este lado mire se lo vuelo con machete corte corte pendejo si no se lo van a chuflar si no se lo van a chuflar y atrás tuyo si quieres te lo voy a volar yo con este cuchillo mira ninguno esta peleando aqui con cuchillos entonces si le hagas tu casero que deje estar diciendo que vas a cortar la luz tambien porque es cosa que vos no pagas y que te importa vos te importa si el pleito es entre ellos no te metas yo ni luz le voy a ocupar yo no pues porque ella tiene que prender la luz y le va a alumbrar a usted y que tiene pues a usted le va a alumbrar vaya por eso digo yo que ni luz va a ocupar que va a ocupar ni que va a parque ahi o se puede comprar unas bombillas con va y cómpresela ustedes una lampada sola la ayuda para comprar una lampada aparte de mi pista señora ahhh hay que destruir la casa lo mas pronto posible vamos a un banco es que vamos a un banco mio porque no has comprado nada tambien para la madre por un banco pues ella que esta diciendo que nos hagamos por aca y todo no deje que ocupe sus cosas y solo un banco hombre no me lo puede prestar gracias hermano son cosas mías son cosas mías y por el arcate tambien lo dejo solo vendido lo dejo vendido lo dejo vendido lo dejo vendido mas me caga ahi que solo a ganar cosas que no le caen y le pierden vienen agarren lo que es que ustedes no agarren lo ajeno vamos a hacer el colchon larguense ya no quiero que regresen aquí ah van a entrar el colchon si porque le falta colchon si deje deje que se vaya marisol oye los corrio hay aunque pelee no va a dejar nada son nombres que aqui la situación es complicada porque aqui realmente los dos tienen razon aquel esta mal lo que esta haciendo mas sin embargo esta en su terreno asi que no es como que llegue alguien a querer sacarme de mi terreno yo puedo alegar puedo poner una denuncia si yo quiero como me van a sacar de mi propio terreno aqui la unica que puede realmente hablar es marisol porque la mujer se lo lleve y que miren que diabos hace ni que gana viene agarrar las cosas que le han costado una cama nueva al amigo y y y y